Música ¿Quién eres tú que llevaste a crecerte? ¿Quién eres tú que me hagas solo con mirarme? Aquella vez que bailamos te conectaste como si ya nos conociéramos desde... Este es el Rodríguez, los número uno en grabaciones de eventos tablinos. Trabajando la vota del amigo Henry de Madrina. Él también sabe de qué ocurre este evento, se ve inmediatamente el muchacho. Llegado a la seca por la derecha, ahí está Rami Mano. Vuelta mecánica. Volta, volta bien. Bueno amigos, avanzamos rápidamente. Anábal la cárcel por cien de este gran evento, la verdad, estamos en tremenda guerra. De nuestro amigo Amigo Guantan Marcas del Nito. Música 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 Díganme, aquí es la pinta de Nenito Vargas, y Pinto. Ahora que se va Toro, que enrollaron Toro, que después ven a la Toro, que le cortó. Sigue el manteño. En Vito de Vargas. Quiere el ritmo. Ahí está Toro, tigreito que enrollaron Toro, tigreito que está en el pantalón. Aquí viene a la Toro, Toro. ¿Qué puede? Es el genote. Hay Toro, ven. Que se dice que le corta la pinta, que viene a la Toro. ¡Quien eres tú! ¡El Chiso de la noche! Tan Mágica y tan grande. ¡Toma Curián! ¡Déjame! 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 ¡Ey cubanos! ¡Aploma! ¿Qué dice cubano? No lo vemos. Claro, ¿cuál está jugando? ¡Aploma! Que casi tiene campanilla en el quinto, ¿eh? Un mensaje, se fijan ahí. ¡Vaya, Billo Gallego! ¿Qué piensa, Billo? ¿Cómo te lo puedes vivir? ¿Y los hijos están? ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Usedrán el захote! ¡Lo estamos aumentando! ¡Aploma! ¡Aplomas del Campeón! ¡Se abre la puerta, se va a salir inmediatamente para la verdadera. ¡Aploma del esqueleto, tiene la roma y las manos! ¡Vamos hermanos! ¡Ahí está, por favor! ¡Aplomas del Campeón! ¡Aplomas del Campeón! ¡Vamos a la pata! ¡Aplomas del Campeón! En la tarde de toros, goleados, el toro, flexibición, pulque campeonato. Así que rápidamente se convivó a ver. Sí, rápidamente. Ahí está el vaquero rápidamente a la puerta del curso. Así que rápidamente se convivó a ver. Por lo que se va, lo embarcó, lo desarrolló, lo cómodo, lo patrocinó. ¡No, no, 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 no. DCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. DCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. Bailamos, nos besamos, apasionadamente la noche sonreía. Y yo junto a ti, pegados en ti, el sudor de tu frente. Soy el primero, soy el primero, soy el primero. ¡Bailamos, nos besamos, apasionadamente la noche sonreía. ¡Vamos, nos va a hacerlo con grabadero! ¡Penemos que a Nilbaferno! ¡Atrápido, malello! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. ¡Gracias! Número 1. En grabaciones de eventos taurinos. ¡Gracias! 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 La inspiración de Rubéncita Villarreal Tú eres la persona ideal que yo siempre esperaba Y esta cosa en mi camino por algo se va Quiero tomarte contigo y disfrutar la la vida Tantas emociones de felicidad La inspiración de Rubéncita Villarreal BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. Yo quiero estar contigo mi dulce amor, eres la razón de mi alegría, te llevo en mi mente mi corazón, mi mundo de ilusión, mi fantasía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!